Desearía ser un ave por Lisa Charlesworth. Desearía ser un ave por Lisa Charlesworth. Desearía ser un ave. Yo pudiera incubar de un huevo. Yo pudiera vivir en un nido. Yo pudiera volar por donde sea. Yo pudiera comer una lombriz. Yuck! Desearía ser un gato. El fin. Si te gusta este video, dale un like y sigue el canal de Mr. Rob Smart Cookies.